Bueno, bueno, no sé cómo se va a grabar esto Pero aquí estamos intentándolo Voy a darle a Español al cuadrado A la de 1, 2, 3 Pa, 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 pa Veremos a ver cómo se oye esto 3 Realms Esos son los del Duque Nuque, ¿no? Si no me equivoco La verdad es que estuvo genial Cuando hicieron este Max Payne Creo que fue Rockstar quien ayudó No sé si fue la segunda parte, quizás No lo sé Igual se ha quedado pillado por culpa De la tarjeta de memoria Le puse una tarjeta de estas Que no es de Sony Es de estas de 40 megas Que según el juego da problemillas Y... Vamos a ver cómo se ve La verdad es que me hace ilusión ver Grabar este juego Porque yo me lo compré en PC Porque tenía el demo Iba lento, pero iba Y lo disfruté muchísimo Tenía fases memorables, ¿no? Que la han sacado de alguna película Lo de cuando se incendia el local Súper chungas Esa parte del local para liberarte Tenías que ir corriendo el contrarreloj Para salirte El ascensor Pero quizás, quizás Lo mejor Es el completo Yo... Clicca 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 Voy a dar la tutorial Ya Bueno, no sé si dar la tutorial Estoy haciendo sin comunicación de audio Sonido No sé si soirá demasiado fuerte Lo voy a dejar así Lo primero es que esté un poco alto A lo mejor La verdad es que me gusta más que se oiga la música fuerte Pero bueno Que para tiros ya va a haber A ver, guardando No estar con la memory card La verdad es que No sé para qué pongo Tengo la manía de poner el... 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 El memory card Para continuar el juego Y este ya me lo he pasado en PC Jugué y rejugué el mismo nivel varias veces Aunque luego se terminaba al final No sé si luego podía coger y seleccionar Y decir, reiniciar o algo así Cuando estaba a punto de terminar Le daba... Antes de que se acuerdara la partida Le daba a salir Y volví a rejugar el juego Porque lo estuve exprimiendo un montón El demo me dejó flipado Un breve tutorial sobre cómo jugar A Max Payne Tienen un escenario... Hay una parte en donde le dan Las gracias a Rockstar Bueno, qué fluido se ve Madre mía Ay, está invertido Para arriba, para abajo No estoy acostumbrado a jugar así No sé si es el retard Ahora se ve súper... Se ve súper ortopédico, tío Se ve súper súper ortopédico Estoy probando una capturadora Es una capturadora que ahora está obsoleta Ni siquiera sé si se va a grabar bien No quería meterle micrófono por la... Porque prefiero hacerle yo la mezcla, ¿no? Grabarlo por un lado, que sea con el ordenador Y hacerlo en trozos de 15 o 30 minutos Por defecto, graba en 15 minutos Ahí, espera Me gustaría... Deben invertir los... Lo que es la... Quizás la sensibilidad Ay, no Lo que me da la sensibilidad A ver si de cómo estoy disparando E invertirlo Pues ahora no se abre Voy a cambiarle la... A ver, y metí mira no, zona de muerta de vistas, no sé lo que es. Zona muerta no sé lo que es, bueno, será la sensibilidad, habrá que más amplia o menor, a ver la vibración, yo creo que me compré unos mandos que son por 5€ que son, no son digamos los originales suyos, y no tiene la vibración, normalmente vibra cuando, a guardar, por eso valían 5€ el mando, que por cierto lo pusieron mal y me querían cargar 15€ por un mando de 5€, tócate las narices. No, no tiene vibración, normalmente vibraría, creo que vibraría. A ver, está bien, por 5€, no es el original de Sony pero funciona perfectamente. ¿Ahora qué? Ya está, no tengo que... Ah, mira, aquí. Fue para expulsar del botón R1, inténtalo con las cajas. Vale, la zona de sensibilidad es que va más, el giro va más suave. Vale, vale. a ver no sé si el brillo yo creo que se verá bien así no no le he dicho estoy probando una una capturadora que está un poco soleta al final entre lo que me costaba irme a granada y buscar una tarjeta que quizá era mayor mejor como una tipo el gato por 10 o 20 euros más pero que al final me voy a gastar en gasolina y toda la historia porque aquí no hay porque la gente no lo pide aquí y aparte es que se han venido no hacen tanta no no había tanta demanda a lo mejor en granada sí pero que no hay tanta demanda y no hay nada para el brillo parece que no a ver que este juego fue mítico no sé si salió pues un año después de que saliera matrix no y posiblemente a lo mejor este juego tenían pensado hacer por el tiempo bala por el tema de de matrix y a lo mejor por no les no le dieron la los derechos de para sacarlo no lo que sea a lo mejor había ahí un tema que no tenían pensado hacerlo lo que sea y la verdad es que en el demo venía un tipo con una cabardina negra gafas oscuras y pensabas que era algo tipo matrix le hicieron a posta no el demo pero al final te da igual te pusieron una historia en plan de cine negro que que a mí me encantó había partes que se alargaban y a mí no me molestaron para nada sobre todo esa tan chunga de lo del río de sangre no había un río de sangre de un río no un hilo de sangre que ibas siguiendo si te salías te caes y te matabas era bastante chungo por cierto era muy muy difícil la verdad es que no sé ni como lo pasé y voy a seguir si no que tu guapo la verdad el bidón explosivo y a ah ah A ver, me voy a saltar Ah, R2 Esta es la fase que luego te enfrentas a un mafioso que está dentro del edificio Sí, mira, aquí parece que el flamerate baja, ¿no? ¿Es cosa mía? No 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 ¡Suscríbete al canal! La forma en cómo pierde a la mujer y a la hija Es tan brutal, no me esperaba que iba a ser una historia así Que al final te atrapa aunque no quieras Y quieres ver cómo termina todo Si él al final muere Es todo en plan como muy de novela negra Y la verdad es que está muy bien Y ahora parece que el framerate sube Puso un artículo para ingeniar A ver que sí que sé si estás herido Creo que si lo dejabas quieto O lo dejabas en la pausa A ver, pausa así Se giraba y se podía ver Esto estaba muy chulo Me gustaba hacer esto Le daba ahí y se quedaba ahí El actor Digamos que es un actor Es que las Las viñetas que salen Contándotelo son fotos Entonces son actores que cogió La persona que se encargó de hacer Esas imágenes Es un tipo de trabajo No sé quién lo inventó en principio Pero coges actores Y hacen un cómic Que estaba ya hecho de hace ya tiempo No de Max Payne Sino en general Había uno que era de investigación Y tal Pues eran con fotos Que estaban retocadas con fotos Para hacer ciertas cosas Para efectos especiales Para la sangre Explosiones y cosas así No tenía nada que ver con Max Payne Pero lo vi que era en plan Del tema este De Pues novela negra Un investigador Y Y este está basado Exactamente en lo mismo Pero yo creo que eso es No creo que sea el mismo creador A lo mejor sí Tiene un efecto Que por ejemplo Pues Eh Sí que hay cinemáticas Por ejemplo Pero son las de acción Para Como interludio Cuando vas de un sitio a otro Ah vale Cómo se ralentina tío Ah pues está la Se quiere disparar más Ya en poderse explorar El entorno Vale Ah Está el inicio Para volver a mi edad principal Pues ya Le voy a dar Ya llevo quince minutos Voy a ver Eh Simplemente nueva partida Voy a ver Encargarme y ver A ver que me hace Parte 1 El sueño americano Un frío de invierno Un poco más cerca del cielo Es que No sé para qué Para qué pongo lo del Uy Seleccionar nivel Claro Hasta que no me lo pase En otro nivel No sé si coger Y el Me ca... No sé si coger 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 No sé si coger